Un grupo de ingenieros del Colegio de Ingenieros de Ciudad Guzmán y por lo pronto estaremos usando esta área de catedral. Además de ellos vinieron también los de protección civil y ya emitieron ellos su primer diagnóstico. Tuvieron ahora en la tarde una junta de cabildo donde ellos fueron a informar de catedral, de otros templos, de otras áreas de la ciudad donde hay afectaciones por el sismo. Y aquí se tienen que seguir haciendo otra serie de gestiones que oportunamente les iremos dando a conocer. Algunas personas luego, luego también llamaron y va a haber fiestas al Señor San José o no. Creemos que sí, con algunas condicionantes, pero también esto, en estos días yo creo que se nos va a ir aclarando el camino a seguir. Entonces les invito a todos a que conserven la calma y que estén pendientes de la información que se vaya dando. Si es información de parte de la iglesia, será el señor obispo o de aquí de catedral un servidor de ustedes que evitemos. Porque también en estas situaciones, de manera especial, las 72 horas que siguen a un terremoto. Porque siempre suele ser haber réplicas. A veces son réplicas tan pequeñas que son imperceptibles. Pero puede haber réplicas hasta más fuertes que la del terremoto. Entonces, sin caer en pánico, pero estemos pendientes de manera muy especial las 72 horas que siguen al terremoto. Que es el tiempo en que suele haber réplicas del mismo. Y sigamos orando, atendiendo nuestros quehaceres, nuestra misión. Yo creo que también una forma muy saludable, muy sana de enfrentar estos fenómenos es ocupándonos en algo positivo. Imagínense que nos quedáramos encerrados en casa, o que nos quedáramos llorando, o caer en estado de depresión. Son fenómenos que se presentan por diversas razones. Hay que enfrentarlos y tenemos una misión que cumplir en la vida y hay que seguirla. Gracias, pues, por su comprensión. Por su presencia. Y sigamos orando y apoyándonos unos a otros. Y también, pues, ya tendremos más noticias respecto a los daños, a otras situaciones que haya para ver de qué manera podemos ir enfrentando todo. Por ahora también, como era la peregrinación y la misa de aniversario del terremoto, por ahora habíamos quedado de suspender la Hora Santa. Entonces, por lo pronto seguimos aquí en Catedral con el horario ordinario de misas. 8 de la mañana, 12 del día y 7 de la tarde, de lunes a sábado. Cuando hay algún acontecimiento especial, un difunto o otra celebración, igual se hace en otro horario. Y si una vez que las autoridades hagan una supervisión más a fondo, determinan otra cosa, también se los hacemos saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.